Vamos de regreso, vamos regresando ya para lo que es el estado de Veracruz. Vamos para Veracruz, señores, ya vamos para Veracruz. Ahora vamos a abordar nuestro avión, vamos a Veracruz. Vamos a volar, vamos a subir a nuestro avión. Chulada de avión Metropol. Chulada de avión Metropol. Chulada de avión Metropol. Gracias por ver el video.